Vanesco presenta ONG por una causa Asociación Venezolana para el Síndrome de Down Avesid es una asociación civil, privada, sin fines de lucro, que nació en 1993 y buscábamos dar respuesta a las necesidades específicas de las personas con síndrome de Down. Nos reunimos un grupo de padres, un grupo de profesionales y nos planteamos la posibilidad de formar algo con la intención en aquel momento de formar profesionales que ayudaran en la atención de nuestros hijos, de prepararnos mejor en función de lo que nosotros veíamos, qué estaba pasando en otras partes del mundo con respecto al síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down, per se, por su naturaleza, por su arquitectura, por llamarlo de alguna manera de su ADN, son personas que corren mucho más riesgo cuando se enfrentan a un COVID. Nosotros la solución que nos planteamos fue llevar todo lo que es la educación a casa, pero no para educar, solamente para escribir, para sacar cuentas, no, nosotros hemos tratado de llevar lo que es la cultura al muchacho con síndrome de Down desde la comodidad de su hogar. Desde el punto de vista de la sede, con los más pequeños, estamos trabajando con todas las medidas de bioseguridad pertinentes, se están haciendo las consultas de manera escalonada, tratamos de que nadie coincida en la sala de espera, sino la familia que va con ese niñito a la hora en particular. Y se viene trabajando terapia ocupacional desde el punto de vista de fisioterapia, las psicólogas, las psicopedagogas, los médicos, porque inclusive tenemos dentro del equipo médicos, pediatras, neurólogos. Nos hemos ido acomodando de manera tal de que se pueda distribuir la consulta con el menor riesgo posible. Do, re, mi, fa, gracias a los amigos de Vanesco que nos están prestando el auditorio y yo los quiero mucho. Vanesco a lo largo de toda la historia ha sido un aliado muy importante, nos ha permitido desde llevar a cabo todos los eventos culturales, no solamente de los muchachos, sino todo lo que era la parte formativa para las familias, para los profesionales desde hace muchísimo tiempo. Es un sponsor, un patrocinante bien importante, de hecho la sede de Avesid se debe a la participación y a la generosidad de Vanesco, quien desde aquel momento el señor Juan Carlos Escotet creyó en el trabajo, se sensibilizó con la comunidad de personas con síndrome de Down, con la obra y yo creo que pues todos hemos sido testigos de los grandes avances que han habido en los últimos 20 años en materia de síndrome de Down, específicamente. Vanesco presentó ONG por una causa Asociación Venezolana para el síndrome de Down.